De aquí, allá y de aquí, allá y de aquí, allá 지는 los zwaros, 1, 2, 3 De aquí, allá y de aquí, allá Fue los a irregular, que suena la que sale la gana, que suena en las manos. Y donde estamos , ahh manos arriba. ¡Fueerlo! P girl, flueerlo, blueerlo, blueerlo, blueerlo! Vamos a bailar molesto viejo, para bailar a todos los niños y las chicas. ¡Viva! Y suena con besa, los dos bailes, ¡un favor! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!